Delegación de Sindicato de Constructores Danés llegó a Tierra Grata a apoyar la iniciativa de vivienda para excombatientes de las FARC. Hago parte de una delegación de constructores de Dinamarca. Somos una red de activistas sindicales que vinimos aquí a Tierra Grata para apoyar nuestra granito de arena en la construcción de viviendas. Estamos para entender un poquito el conflicto colombiano, los desafíos que tienen los excombatientes en su regreso para la vida civil. Y aquí pues en solidaridad. Estoy muy contento de estar aquí en Colombia en Tierra Grata para hacer las casas. Yo he aprendido mucho porque es un trabajo diferente que hay en Dinamarca que yo normalmente hice. Pero es muy interesante con los bloques y con los adobes como los hacen es muy diferente. Yo pienso que es muy bueno. Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Agenda 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 Adiós